La Dita Mira, mira papi lo que siento La la y la y lo La la y la y lo La la y la y lo Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Escúchame, sabes que me muero por tocar tu piel Quédate conmigo hasta el amanecer Escucha, ya no estoy pa' broma Quiero estar contigo Y besarte lento a hablarte al oído Que sin ti yo ya no sé qué hacer Que sin ti yo ya no sé qué hacer Y cuando me miro me alucino La la y la y lo Tú me tienes crazy y no respiro La la y la y lo Y cuando me miro me alucino La la y la y lo Mira papi Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer No, 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 no No, no, no No, no, no Escúchame, no sé qué me hiciste Ya no sé qué hacer Y cuando me miro me alucino Me tiene crazy y no respiro Y cuando me miro me alucino Tú me quieres como loca, loca Y tú me quieres y me toca, toca Quédate y llévame hasta el ayer o no, no, no Tú me quieres como loca, loca Y tú me quieres y me toca, toca Quédate y llévame hasta el ayer Aquí ya mi alma, aquí ya mi cuerpo Así como ve yo ya todo te entrego Aquí ya mi alma, aquí ya mi cuerpo Así como ve yo ya todo te entrego No, no, no Tú me tienes loca Tú me tienes loca Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me toca, toca Quédate y llévame hasta el ayer o no, no, no No, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me toca, toca Quédate y llévame hasta el ayer o no, no, no